Teresa se siente triste por no saber qué hacer, pero Santos le dice que todos la quieren y la apoyarán. Rutilio quiere que al menos encierre a unos de los hombres que entró a la hacienda, Marco se niega. Marco y Rutilio se amenazan mutuamente, Marco acepta en entregar a alguien pero que lo liberen rápidamente. Valentina le cuenta a Santos lo que le sucedió, él se molesta. Bernarda le cuenta a Santos lo que le contó Teresa sobre vender la hacienda. Marco visita a Teresa, él le dice que cuenta con él. Santos le hace saber a Marco que no necesitan de su ayuda, Teresa los detiene, Santos le dice que es una porquería, Marco le contesta que aproveche sus últimos días en la hacienda. Clemente se ofrece ayudarles en la recolección de datos. Teresa se pone triste porque necesitará vender algunas cosas. Marco habla con Bernarda sobre su pasado y lo importante que ella es para él. Santos le hace saber a Teresa que la hacienda siempre vuelve a crecer, que no se rinda y le dé una oportunidad a las tierras. Teresa se anima un poco y decide continuar con las actividades del día. Bernarda le pide que se vaya, Marco la besa a ella lo cachetea, Marco la amenaza que no la dejará. Camila le hace saber a Clemente que hay gente muy mala y corrupta en la policía, que tenga cuidado. Marco le dice al chacal que entregue un nombre y que no hable. Las señoras chismosas deciden no comprarle a Teresa por los chismes que escucharon de su papá. Adriana le expresa a Marco que sospecha de él sobre lo sucedido en la esperanza. Santos pide reunir a los trabajadores de la hacienda. Clemente hace preguntas sobre lo sucedido, él le pide a Bernarda que si puede seguir viendo a Regina, ella se lo prohíbe. Teresa habla con su padre, le dice que quiere vender la hacienda, su padre le dice que busque una solución y que la apoyará no importa su decisión. Adriana le da dinero a Teresa para ayudarla pero ella se niega. A Clemente le extraña, dice que todo estuvo planeado, Rutilio se burla de él. Santos y toda la gente le entrega a Teresa todo lo que tienen para sacar adelante a la hacienda, Teresa decide continuar. Así terminó el capítulo 12 de Tierra de Esperanza.